Bienvenidos gente civilizada otra vez aquí a su programa La Taberna Filosófica, yo soy Orlando Tamés y su servidor Adolfo Pérez, servidor y amigo Bueno pues hoy tenemos un programa especial Como siempre digo Cada 8 días, bueno ya últimamente cada 15 días por eso del COVID Cada programa es especial Programas especiales La verdad es que hoy todas las personas que sobrevivan son especiales de alguna manera Y este programa lo es Bueno hoy vamos a darle un plus de especialidad Estamos hoy, este, venimos Estamos con Antonio Panchi Así es tu apellido Mi apellido es Panchi Se escucha así como Pancho en vez de Cono Coni Pero en realidad se pronuncia como con acento Panchi Entonces soy Antonio Panchi Y siempre se equivocan No es que hay gente que me ha llegado a decir ¿Qué onda Francisco? ¿Cómo estás? Así como para decir, bueno, yo sé que te dicen Panchi Pero a lo mejor te llamas Francisco, mejor te hablo por tu nombre Pero no, le digo, no, es mi apellido Entonces yo soy Antonio Panchi Bueno, estamos con Antonio Panchi Exacto Este, él es criminólogo Estudió la maestría en la Facultad de Humanidades Maestría en Filosofía Contemporánea Pues por eso nos conocemos Bueno, yo lo conocí Por eso nos conoce Porque se dedica a la criminología Lo hubieran dejado en suspenso Así como por una de esas dos razones Hay que ponerle aquí incógnita al programa Lo conocimos en un lugar muy bonito A veces Bueno, este, yo lo conocí ahí navegando en las redes sociales En la Deep Web Ahora este programa se va a prestar a muchas interpretaciones Así que cuidado Él trabajaba en la policía cibernética No, 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 no La verdad es que el programa se lo debo yo, ¿no? Me caché acá en unas maniobras interesantes de la cloaca No, 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 nada que ver Nada que ver Ah, de la cloaca nuestro programa de radio, ¿te acuerdo? Sí Bueno, pero esos son otros temas Estamos aquí con Antonio Panchi Porque Antonio Panchi también está en la misma trinchera que nosotros Está en un proyecto que se llama el Ateneo Este, el Ateneo Escalar ¿Cómo es? No, fíjense que, bueno, en realidad el movimiento es el Ateneo Y según el número de serie que va Pues le ponemos un nombre diferente Por ejemplo, hemos trabajado el Ateneo normal cuando empezamos Pues Ateneo, que era como nuevo Después hicimos otro movimiento del Ateneo que era Ateneo 2.0 Porque iba a pasar a la parte digital Y después el otro Ateneo que tenía que ver con un efecto domino y de temblor Pues se llamaba Ateneo 3 grados en escala de Richter ¿No? Y ahorita, pues en realidad es el Ateneo, pues la 4T ¿No? Casi tan feo Cada quien dirá, cada quien dirá Ya saben que este programa se presta a múltiples interpretaciones Y es curioso, ¿eh? Es que tiene sus cosillas Ustedes saben, la cuarta tendencia, por favor Bueno, es un proyecto que se dedica así como nosotros Estamos buscando promover las humanidades fuera del área académica Y obviamente hoy en día estamos metidos en las redes sociales En la digitalización Y también encontramos aquí a Antonio Panchi Que está haciendo exactamente lo mismo Este, platícanos de qué se trata entonces tu proyecto del Ateneo Bueno, ahora sí les voy platicando Más que decir que es mi proyecto en realidad Yo diría que soy a lo mejor una de las caras visibles Dentro de este equipo, ¿no? Yo diría que de amigos, más que de profesores Que al final es en lo que nos desempeñamos Pero tiene que ver más bien con la inquietud Que tenemos varios de nosotros De poder llevar estas grandes clases de filosofía A otros espacios Como de entrada a los cafés Lo que quisimos romper fue al principio Las aulas Porque todos acá, de hecho Todos los que participamos aquí Somos profesores de la universidad O damos clases en alguna universidad O preparatoria Y lo que queríamos era Bueno, vamos bien Vamos a romper las clases tradicionales Y vamos a llevarlas a otro espectro, ¿no? Y qué mejor que los cafés No quisimos todavía aventarnos Por ejemplo, hacerlo en una taberna Que creo que sería lo ideal Porque también no sé hasta qué Una cartera, una taberna Lo que pasa es que no sé hasta qué medida De alguna manera La clase sigue siendo clase Después de tres cervezas Sí, no Entonces, en lo que empezamos Un poquito otra vez Con esa cultura del simposio, ¿no? Y la reanimamos Pues mira, mientras café Ya si alguien quería tomar como vino o cerveza Pues es de cada quien, ¿no? Pero la intención es justamente Incentivar el diálogo A manera de práctica filosófica en sí Más que estar diciendo Sobre la filosofía Es hacer filosofía ¿No? Un poco a nuestra manera Y de nuestra trinchera Que lo curioso es que aquí Muchos somos de distintas formaciones Entonces hay licenciados Y licenciadas en filosofía O incluso doctoras Eh, doctores Pero también hay quienes son más bien Psicólogos Licenciados en psicología En letras En antropología Y que queremos más bien platicar, ¿no? Eh, esto surge más bien por decir Cómo podemos llegar a estas clases Llevar estas clases magistrales A las personas que nosotros enseñamos, ¿no? Es decir Cómo le podemos decir Oye, mira Escucha a este maestro Escucha a esta maestra Sin que cuando los vayan a escuchar Se duerma Porque además es cierto El proceso cognoscitivo Y los Vamos Los criterios de concentración Pues de alguna manera Le van a dificultar a algunos Seguir cierto tipo de clases Y no porque no sean valiosas Al contrario Lo son Sino porque de repente Pues es tanta la información Que uno, bueno Se deslumbra, ¿no? O sea, dice ¿Qué? No sé qué dijo Me parece que es verdad ¿No? Pero hasta aquí llegué Eh, la idea de la divulgación Y un poquito de esta cuestión De los cafés Es que podamos hacer Más armoniosa Esta información, ¿no? Que aún Teniendo calidad Porque las figuras Que los imparten Son de mucha calidad Pues puedan tener un tanto Sí, de plática Como nosotros, ¿no? Un chascarrillo Un chiste Por ahí alguna anécdota, ¿no? Que es al final De lo que se nutre Creo que eso es lo valioso Y además, ojo Que no sea un semestre Para mí No sé Cuál sea su opinión Por ejemplo Ir a dar una conferencia Está bien Es como tener una cita Vale Pero dar una clase En un semestre Estarán de acuerdo conmigo Es más bien cercano El matrimonio Es más difícil Sobrellevarlo Entonces hay que buscar Muchas estrategias Yo no conozco Matrimonio Es candidato Ni el semestre O viajes Se han dado de baja Se han dado de baja Pero el punto es este Hay que tener Muchas estrategias De alguna manera Para poder jalar Entonces eso también Tiene que ver con que El Ateneo Pues han sido cuatro Pero les diré Que han sido cuatro En un año En un lapso de un año Más o menos Vamos dejando un poquito A veces de dos o tres meses De descanso Por uno y medio De trabajo arduo Y ahorita vamos a empezar El cuarto Ateneo El cuarto Ateneo Este de la cuatro Sin alusión Pero es que La cuatro T se trata De poner A ver La filosofía Apuesta por una cuestión Del pensamiento crítico De fortalecer Esta semilla Que se supone Que tenemos aquí Que de repente No funciona Y entonces trata De aceitar Estos engranajes Y que de repente Podamos empezar A pensar Y a cuestionar Esto de qué es la vida Y de repente Lo hemos puesto hoy Como el pensamiento crítico Sin embargo La pregunta filosófica Cuando tiene que ver Con la reflexión Debe caer en uno mismo Y entonces más que decir Bueno yo soy un crítico A ver sí Pero qué es eso Y entonces poner Un poquito más bien Al pensamiento crítico En tela de juicio En cuestión Que entendemos por esto Y esto tiene que ver Mucho con una labor criminológica Que es la interdisciplinariedad Tiene que ver con que Ok Vamos a poner El pensamiento crítico En tela de juicio Pero desde distintas aristas Y entonces vamos a hablar Feminismo Y pensamiento crítico Filosofía para niños Y pensamiento crítico Filosofas y pensamiento crítico Filosofía francesa Escuela de Frankfurt Filosofía de la ciencia Razón poética Para ver que en efecto No solamente la razón Como lo hemos entendido Es la cuna del conocimiento Sino que también En las sensaciones Y en las emociones Hay algo que decir Y hay algo que aprender Hoy en día Por ejemplo Si yo en criminología Les digo Vamos a aprender De los problemas Y los fenómenos criminales A través de la literatura De frontera Me van a decir Profe Ahí está el metro Está la alarma Para que quiere que leamos cuentos Y los cuentos Dice mucho Y entonces Ese tipo de incentivos Es lo que hay que trabajar Incluso yo creo que Para profesionales Hoy en la materia De criminología O de la academia Decirles Podemos aprender criminología Desde la literatura Sería común Por Dios Hay que ser más objetivo Esto Creo que estamos dejando Una lista de lado Entonces por ejemplo Ahorita Trabajar la razón poética Tiene que ver más bien Con este ejercicio De decir Bueno Hay otros lados Que nos permiten Generar conocimientos Sin necesariamente Tener que ser dogmáticos Rígidos Libro y manual No Podemos trabajar Con sensaciones Con emociones Con descripciones Y entonces La idea es incentivar eso Justamente a través De la pregunta Por el pensamiento crítico ¿Cómo defines El pensamiento crítico? ¿O qué es El pensamiento crítico? No sé Explícaselo Ahora voy a decir Sale pluma y pizarrona Pluma y libreta Bueno No tan cuadrado No tan cuadrado Fíjate Que de hecho Esa es la cuestión Me acuerdo que tenía Un maestro Que decía El problema De preguntar Sobre un qué Es que siempre estamos Buscando una definición De ese qué ¿No? Trazarla por ejemplo Sobre sus límites Y entonces Cuando hablamos de un qué Lo que buscamos Es un objeto Casi en concreto Como material Cuando preguntamos Por ejemplo De qué es el pensamiento crítico Buscaríamos esta definición Y al contrario Decirla ahorita Sería espolerear El diplomado ¿No? No al contrario Quiero que lo tomen ¿Eh? Ah ojo ¿Por qué lo dicen diplomado? La idea de pensamiento crítico Tiene que ver efectivamente Con no aceptar de entrada Lo que nos viene de frente Sino que tomar una postura Ante esos elementos Y poder argumentar Por qué estamos a favor O por qué no En razón No solamente De lo que está en boga Sino de esas concepciones Que tengo yo Por ejemplo Puede iniciar por una sospecha No lo sé Rick Pero me parece falso Y después podemos decir ¿Por qué sospechar por sospechar? Es que es eso Porque la intuición No, no, no No hay que No, no, no Fíjense Esta experiencia Yo me acuerdo Yo me acuerdo que después Lo vi con razón ¿No? Que tiene que ver con esta Escuela o corriente filosófica francesa Pero es mucho más banal ¿Eh? Yo le hablé por ejemplo La, la No sé si conocen Una película que se llama El polvo Que tiene que ver con un tipo Que está persiguiendo Una de sus avionetas Bueno, no es No es una de sus avionetas Una de las avionetas Del jefe Que tiró toda la cocaína En el clima Entonces se le desborda En el vuelo Toda una cuestión De cargamento de cocaína El polvo se distribuye En un pueblo Y lo que dicen es ¿Sabes qué mi hermano? Te toca a ti Tú eres de ahí Ve y consíguemelo todo Entonces este amigo Regresa al pueblo Después de muchos años Porque lo había dejado Y les dice Miren, yo trabajo Para una industria farmacéutica Entonces yo necesito Que recuperen Cierto tipo de polvo Que son como aspirinas Por cada polvo Que ustedes me entreguen En paquetes ¿No? Estos paquetes como de harina Eh Yo les voy a dar Cien dólares Y el tipo les va a dar Un billete de un dólar Pero como en el pueblo No conocen los dólares Dicen Esto es de cien dólares No pasa nada Hay un alguacil En el pueblo Que no solamente es el alguacil Es el alguacil Es el maestro Es obviamente El policía del alguacil Pero además es el entrenador De béisbol ¿No? Es el que hace todo Porque en el pueblo No hay gente Y entonces este cuate No sabe por qué razones Exactamente Y esto puede ser Porque carece Por ejemplo De esta De este juicio Que se forma con la Con el adoctrinamiento Y entonces lo que dice él Es Yo no sé Pero me parece sospechoso Bueno ¿Por qué te parece sospechoso? No lo sé Pero me parece sospechoso Y entonces él se pone a investigar La intuición Exacto Y además ahí juega algo fundamental Que es la curiosidad ¿Cómo alimentamos esa curiosidad? Porque ok Normalmente cuando queremos decirle Que una persona es crítica Nos esperamos a que tenga Todos sus argumentos Pero tal vez hoy en día Estamos excediéndonos en ciencia Y entonces todo Puede ser argumentado Pues a lo mejor no Porque yo leo en redes sociales Y lo que hay más ausente Es pensamiento crítico ¿Tú crees? Y ciencia Tecnología un montón Pero sí Pero sí como que La ausencia De dar argumentos De tener una postura Realmente crítica De decir Bueno Mi postura de pensamiento crítico La parte de Tener esta base De una inteligencia De ciertos conocimientos Bla 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 Porque ahora todo el mundo Puede ser crítico Pero digo Es que a mí no me gusta Y todo lo más Es que a mí no me parece Pero ahí ya no es pensamiento crítico Ahí ya es otra cosa A lo que voy es a esto Ahí dicen Dicen en criminología Una cosa es ser crítico Y de repente otra cosa Es ser como crítico Pero bueno Igual y podemos hablar Ahorita podemos No, pero ahorita podemos hablar de eso ¿No? Sí, bueno Este Vamos Antes está muy interesante La plática Pero vamos a unos comerciales Y regresamos aquí En el canal 2 El canal del pueblo Con su programa La taberna filosófica Los mejores cortes de carne De Monterrey Ahora en Ocoyoacac Ven a Norte 36 Y consiente tu paladar Con la variedad De carnes finas San Juan Cortes de calidad Carne 100% nacional Y un sabor único Así es el asado regio De tradición En octubre Corte de carne gratis Al cumpleañero Acompañado De 3 personas Ven a Norte 36 Con tu familia Amigos Pareja O compañeros de trabajo Y disfruta De una variedad De cortes San Juan Tablita Porterhouse Aguja norteña Arrachera Picaña Parrillada Para 2 O 4 personas Prueba nuestros quesos Sopas Ensaladas Guarniciones Empanadas Postres Vinos Y mucho más Cómodas instalaciones Y un excelente servicio Seguimos con todas las medidas de salud Para que al visitarnos Se sientan seguros Horarios De martes a viernes De 11 am A 8 pm Sábados y domingos De 10 am A 8 pm Visítanos en la carretera Toluca México Kilómetro 36 En la Marquesa O Coyoacac O haz tu pedido Al 72 28 62 87 76 Bienvenidos A Norte 36 Asados de tradición Y carnes finas San Juan En la Marquesa A Norte 36 O Coyoacac Y carnes finas En la Marquesa A Norte 36 Frente a la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus, en Telecable seguimos trabajando con las medidas de higiene adecuadas para que al visitar nuestra oficina te sientas seguro. Durante esta etapa de contingencia, quédate en casa y disfruta de nuestra programación. Mantente informado y sigue las recomendaciones de las autoridades. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Telecable siempre cerca de ti. Economía Dental Sonreímos juntos Tratamientos para niños, adolescentes y adultos Resinas, extracciones, limpieza o dontología integral Ortodoncia, colocación de brackets, puentes o placas Un dentista para toda la familia No te preocupes, tu tratamiento se realiza con toda seguridad Contamos con los protocolos de esterilización y desinfección Haz tu cita al número que aparece en pantalla Visítanos en el embovedado del río, sin número En el edificio blanco, planta alta, local 1 En el centro de Ocoyoacac Economía Dental Sonreímos juntos Estamos de regreso en la Taberna Filosófica En el canal 12 Canal del Pueblo Nos pueden seguir en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como La Taberna Filosófica Y estamos Estamos aquí, bueno Falta nombrar también que estamos aquí en La Muerte Chiquita Como siempre, Julio nos da aquí este resguardo Y bueno, las deliciosas y espumosas cervezas que nos sirven aquí Y bueno, para que visiten este lugar Que ahora está cerrado por el problema de la pandemia Pero se puede rentar el lugar Hacen carnes asadas Para fiestas, cumpleaños Muy pronto les vamos a hablar sobre eso Para no extendernos más Pero estamos aquí en La Muerte Chiquita Y seguimos platicando aquí con Antonio Panchi Sobre este, su programa, bueno Su proyecto De su colectivo Que es el Ateneo Y nos estabas contando un poco sobre qué es el Ateneo Hablábamos sobre pensamiento crítico Estábamos en esta línea de Que les platicaba un poco de que dentro de la criminología Lo que salíamos a llamar de repente es que La parte crítica o el bien en criticón Yo le estaba diciendo, decíamos Bueno, esta intuición es necesaria Sí A ver, es fundamental No por eso puedes decir que tú digas Por ejemplo, este alguacil de la película Que diga No sé, me parece sospechoso Ah, entonces ya Vamos a romperlo No En efecto La pregunta Es el detonante filosófico Por excelencia Y entonces esa primera incomodidad de sospecha De no estoy seguro de esto Es lo que me tiene que hacer Ir y buscar Ir e indagar ¿No? Entonces justamente en este ejercicio de ir e indagar Es donde yo voy a descubrir Por qué mi sospecha no iba por ahí O bien decir Bueno, creo que estaba mal ¿No? Y ya entonces ¿Qué va a traer de por medio Esa pregunta inicial? Pues una construcción del conocimiento Que además se puede derivar En nuevas preguntas Pero obviamente No es que porque tú digas No, no le creo al profe ¿No? Que normalmente puede pasar Yo creo que no ¿Pero por qué no? En efecto Al principio puedes decir Yo creo que no ¿Pero por qué? Y esto pasa mucho en las preguntas Fíjense En Tú puedes preguntar en una aula Normalmente con alumnos y alumnas Y decirles Bueno Se nos ha adjudicado nuestra generación Que somos una generación particularmente Que no piensa Y alguien va a decir No, yo creo que no Yo creo que sí pensamos Ok Ahí empieza la sospecha ¿Pero por qué? Y entonces de repente Nos quedamos con eso También hay que ver Que las preguntas suelen ser Solamente destructivas Y más que querer proponer Y construir A veces lo que buscan Es demoler Y no se trata de eso Se trata de que Ok, vas a sospechar Y vas a romper eso Pero entonces Ahora que construimos O que construyes tú No porque busquemos Una respuesta buena o mala Sino porque estamos viendo Que hay un proceso De discernimiento particular En tu persona Y entonces ahí ya empieza Esta cuestión, ¿no? Más que definir así Tajantemente Un pensamiento crítico Yo creo que tiene que ver Más con la acción Tal vez si lo intenté definir En la cárcel de la pasada Y si no lo han visto Regrésenle, ¿no? Si lo están viendo en YouTube Pueden regresarle un poco Pero Tiene que ver más bien Con el ejercicio de hacer ¿No? Y justamente lo podemos ver En el aula El pensamiento crítico Hoy en día Yo diría que está En boga Está de moda Y a nosotros Nos encanta como profesores No sé si como profesoras Pero nos gusta decir Piensen Sean críticos Cuestionen Ajá Espérate Porque aguanta Cuando tu pregunta Más bien Cuando tu mensaje Hace mella Y el otro te dice Oiga profe Pero entonces Y entonces ya empieza De crítico Tú dices No sé si estaba listo Para esto Porque eso es muy interesante Alentamos Una sociedad O una comunidad crítica Pero no sé qué tanto Tenemos la cultura De justamente Percibir ese tipo De críticas Para hacer diálogo Entonces De repente Cuando ya tenemos Una figura Que podríamos considerar crítica Más bien la consideramos Una amenaza Eso sí es criminológico Porque la figura Del individuo peligroso Que hoy conocemos Como la maldad Tiene que ver más Con la figura Que incomodaba Al status quo Y entonces Yo lo que le dije Fue darle un estatus De peligrosidad Y volverlo peligroso Como para todos Pero al final dices Ahorita hay un sujeto Realmente peligroso Así amenazante Bueno Evidentemente El criminal Pero el criminal Está dentro Como de este sistema O sea Cumple una función Ya sea el narco El ratero Etcétera Pero un sujeto Realmente peligroso Como en los años 70 Que decían De Timothée Leary Richard Nixon Lo decía Es el sujeto Más peligroso del mundo ¿No? Timothée Leary El creador De la psicodelia Estaba El Hoffman El químico este Que inventó El LSD Estaban todos estos Los bits Los que querían Crearlas Como unas hippies ¿No? Porque realmente Proponían algo alterno A todo Pero actualmente Hay alguien que proponga Alterno Que sea tan peligroso A ver Ojo Yo no entraría Tanto al tema De criminología Para no desviarlos Más bien Aterrasaría Esa pregunta En el sentido Del pensamiento Crítico Y a este contexto Me acuerdo Que por ejemplo En uno de los programas Que transmitieron aquí Y si no Por qué ni ir a verlo Con la doctora Bacarlet Hablaban por ejemplo De esta persona Que terminan Excluyendo de la polis ¿No? Por una cuestión De pensar diferente Actuar diferente Y entonces Ojo Los contextos sociales Y los discursos sociales Mismos Determinan una figura Peligrosa momentánea Yo no les diría Que hay una figura Peligrosa Universal ¿Eh? O sea Para nada Y aunque me dijeran Por discursos psiquiátricos Y lo que sea No No creo No para nada Ese mismo potencial Que utilizamos de repente Para decir que un tipo Es un asesino serial En serie También lo podemos utilizar Para decir Es una persona Que puede ser un genio O que puede ser brillante ¿Por qué? Por su anomalía Los psicópatas Son geniales Bueno De repente Por eso son tan admirables ¿No? Entonces la cuestión Es esta No hay un individuo Peligroso Por excelencia Pero lo que sí podemos notar Es que toda persona Que empieza a ejercer Este pensamiento crítico Se va a volver incómodo Para demasiados Y entonces evidentemente Se vuelve el peligro ¿No? Entonces lo que queremos mostrar Es a esa persona Como el peligro Para los demás Cuando tú dices Oye Pero es un buen profe ¿Por qué lo quieres eliminar? No creo que Hemos trabajado Tanto en esta cultura De la diferencia ¿No? De un poquito Convivir con la diferencia Y Al contrario Yo creo que se excluyen ¿No? Se señala ¿No? Sí Pero ahora es diferente Ah, ok Bueno Pero es que hasta el algoritmo De las redes sociales Te excluye Ya no es necesario Que tú excluyas Sino que te ofrece Cosas semejantes a ti Sí 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 Te entrega a la gente Que si tú estás agregando personas Te sugiere personas De donde estás agregando No, y lo que ves O sea, ves un video Y ya te estás sugiriendo Lo que compras De alguna manera ¿Para qué audiencia es este programa? Para las redes sociales Que pues nos ven muchísimo Entonces estamos ahí En el algoritmo De las redes sociales Espero que por ahí Nos replican En todos lados Recuerden que así Se sobrevive aquí Busquen filosofía Y taberna filosófica Y les va a aparecer Estaba muy curioso Esto de De los algoritmos Porque de repente Eso es algo Que tenemos que tener en cuenta Mucho en el juicio Cuando estábamos hablando De la argumentación ¿No? Yo te decía Que bueno Es que hoy De todo se puede hacer argumentación De todo se puede hacer ciencia Y de todo puedes encontrar Yo creo Y con la cantidad De información que hay De que no hay efectivamente Este ejercicio de la verdad ¿No? A lo que voy es a esto No por eso no hay verdades Ojo Me acuerdo que yo Estaba haciendo unas búsquedas Hace no mucho tiempo De la cuestión Del gen antibacterial Antes de esta contingencia Y entonces Había noticias Cuando empezamos Con la influenza Pues obviamente El gen antibacterial Se volvió el boom ¿No? Mucho gen antibacterial Una vez que bajó Estaríamos hablando De dos años después Pues empezaron a salir noticias De que el gen antibacterial Tenía incluso Esta cuestión De que daba cáncer O sea que era cancerígeno Y había noticias Académicas De que era cancerígeno Y dices Por un lado Están las noticias De que es lo mejor Que nos pudo haber ocurrido Y por otro lado De aguas Hoy en día Con todo esto Nadie va a decir Oye pero es que creo Que nos puede dar un poquito De cáncer Con eso No oye Estás viendo que lo ocupamos Calla El punto es este Hay muchas cosas Hay muchas cosas El punto es el siguiente Tenemos que ver Que también nuestro juicio Está inclinado Por ejemplo Nuestro juicio Ya también nos juega Una trampa De buscar O de obtener La información Que queremos ver Por ejemplo Si yo estoy en contra De un maestro Y esa es mi impresión Yo voy a buscar Todos los elementos Que él me dé Para decir Ya ven como ha estado En lo cierto Está mal por esto Y no significa Que el profe sea malo Sino que estoy más atento A buscar esos pequeños detalles Caso curioso O presepuesto Este es el efecto pigmalión O también es la cuestión Por ejemplo Del bocho amarillo Cuando tú estás así normal Mira los bochos amarillos En nuestra colonia Ni existen Cuando le empiezas A pegar a alguien Por un bocho amarillo Mira Resulta que salen De a montones Salen de a montones Y de repente uno dice Yo hubiera escogido Otro carro Bochos amarillos ¿A quién se le ocurre A alguien de tantos Eso es Versa Versa gris No, ese no lo ha aplicado Pero creo que es una mala idea Es un suru blanco Si no falta El que dice suru blanco Entonces de repente La cuestión es esta Que cosa curiosa Creo que el bocho amarillo Era de Ted Bundy Aguas Pero la cuestión es que Nuestro juicio Ya está inclinado también De de repente mostrar Que hay efectivamente Muchos bochos amarillos Y uno dice Oye, pero es que Eso no era lo del principio Nuestro juicio Tiene esa tendencia también A de repente De tener que buscar Justamente aquello Que nos sirve para argumentar Lo que nosotros establecemos Y entonces Ahí es donde queremos ver Que podemos suspender El juicio crítico Para poder decirle Oye, pero ten en cuenta Que también tú tienes que caer En este ejercicio De reflexión Y de crítica personal Porque ok Es muy cierto Que tú criticas Y argumentas Y está bien Pero en qué momento Te has parado Para aterrizar esa pregunta En ti Y entonces Allí tienen que decir Ah, es cierto ¿La autocrítica? La autocrítica Sí, precisamente El poner en cuestión Tus propios argumentos En eso consistiría El pensamiento crítico Según Marcús Eso sería como El paso Que nos daría El cuestionarnos Nuestras propias necesidades ¿No? Bueno, Marcús pensaba Que la sociedad crea Digo, el capitalismo La sociedad capitalista Crea necesidades fabricadas Para incentivar El consumo Pero él pensaba Que precisamente Mediante el pensamiento crítico Se podía minar Esas necesidades Para saber Cuáles son Nuestras necesidades Auténticas ¿No? Pero en eso Consistiría entonces El ejercicio crítico No tanto Criticar hacia afuera Sino poner Entredicho Los propios argumentos Que uno mismo cree Que son evidentes ¿No? O sea, poner En cuestión Lo que se piensa Que es evidente Pero es que Yo les digo Que es bien difícil Porque nadie Quiere estar equivocado O sea, todos Queremos tener certezas ¿No? Así, nadie Nadie duda de sí mismo Y si dudas de ti mismo Pues es que ya no Te la estás creyendo Y empieza el discurso Del coach O el del no sé quién Y eres inseguro Es inseguro Y empiezan ahí Cuando es otra Si soy Si soy Si soy Sí, no Y yo merezco todo Y yo no sé qué Y merezco abundancia ¿No? La La esposa De Duarte Y entonces Ya no hay Ya no hay posibilidad Al error Ya no hay posibilidad De equivocarte Ya no hay posibilidad A la incertidumbre O sea, yo merezco todo Yo sí puedo Yo sí soy Y yo tengo que comerme Al mundo E incluso el pensamiento crítico Ahorita que estás hablando De Marcuse Hay un sociólogo Que se llama Michel Maffesoli Que él está en contra Del pensamiento crítico ¿No? Él dice No hay que No hay que ser Dice Porque el pensamiento crítico A partir de Marx Desde donde hay que cambiar Las cosas ¿No? Hay que Hay que Hay que modificar las cosas Y Maffesoli dice No, hay que Hay que estudiarlas Como están Como están sucediendo Y para él Dice Pues no Es que no necesitamos El pensamiento crítico La misma gente El retorno a lo sensible A lo tribal Que es parecido A un mal no tanto Lo que está sucediendo Dice Ahorita viene una época De las revueltas ¿No? Así Y si de repente Empieza a haber El movimiento feminista Empieza a haber Un montonal de cosas ¿No? Ahí que Que la gente no está Y no necesita El pensamiento crítico Lo está haciendo Porque lo quiere hacer O ya no se casa Ya no está atendiendo A las instituciones Como la familia El matrimonio La idea de razón De futuro De progreso La está abandonando Vale Los mismos jóvenes Así Si te das cuenta Ya no Solito se van O sea Se ausentan De las escuelas De la idea O sea Se están yendo ¿No? Pero eso es una Es otra Es una línea mía ¿No? Yo creo que no Que por ahí podemos aterrizarlo No sé si quieres que lo hagamos Pues sí Bueno Este Seguimos aquí Platicando entonces En la taberna filosófica Vamos a otro corte comercial Y regresamos aquí En su programa favorito Este De excelencia De la taberna filosófica Canal 12 Canal del pueblo De la taberna filosófica De la taberna filosófica De la taberna filosófica Frente a la emergencia sanitaria Que estamos viviendo Por el coronavirus En Telecable Seguimos trabajando Con las medidas De higiene adecuadas Para que al visitar Nuestra oficina Te sientas seguro Durante esta etapa De contingencia Quédate en casa Y disfruta De nuestra programación Mantente informado Y sigue las recomendaciones De las autoridades Recuerda Que si te cuidas tú Nos cuidamos todos Horario de atención De lunes a viernes De 9 a 18 horas Y los sábados De 9 a 14 horas Telefono 728-288-4708 Telecable Siempre cerca de ti Óptica Santiago Tiene el mejor equipo Para el diagnóstico Más preciso Refractor Lenzómetro digital Y autorrefractor Son equipos A la vanguardia Y actualizados Lentes De las mejores marcas A nivel mundial Adaptación A todo tipo De lentes Atendidos Por el doctor Nicolás García Estrada Que cuenta Con más de 50 años De experiencia Pago en efectivo Y transferencia Haz tu cita Al 713-1352-810 O visítanos En la calle Hermenejito Galeana 301-D En el centro De Santiago Teanquistenco Óptica Santiago No tiene sucursales Vamos a ver Khald Y De 2010 No tienen sucursales Gracias por ver el video. Bienvenidos a Cuidatit. Somos un equipo de 7 especialistas certificados. Nuestra filosofía es realizar tratamientos completos. Aquí conocerás el estado de salud de tu boca. Te diremos cuál es la mejor solución y damos seguimiento al tratamiento con citas. En Cuidatit contamos con las mejores instalaciones, comodidad, calidad y las mejores opciones para tu tratamiento. Somos una clínica especializada en bebés, niños y adolescentes, pacientes con enfermedades sistémicas, pacientes con síndromes y realizamos tratamientos de ortodoncia. Tu visita será agradable. Conoce las promociones que tenemos para ti. Tu felicidad es nuestro compromiso y lo hacemos por la alegría de verte sonreír. Cuidatit, especialistas dentales. Preocupados por la salud de tu familia, en Librería Lara te ofrecemos variedad de cubrebocas para que te sientas seguro al salir a la escuela o el trabajo. La careta con lentes es ligera, no se empaña y es muy práctica. Desinfecta objetos con un anodifusor o un sanitizador. Protege a los reyes de la casa con un cubrebocas o una careta infantil. Cubrebocas con filtro y doble filtro. Variedad en colores y diseño. Venta individual o por caja. Aprovecha cubrebocas, tricapa en 5 pesos cada uno. Ahora ya puedes apartar los juguetes para Navidad o Día de Reyes. Ya aceptamos tarjetas de crédito y débito. Visítanos en Avenida 16 de Septiembre, esquina Mariano Escobedo, en Santa María o Coyoacac. Librería Lara Pues regresamos a la Taberna Filosófica en el Canal 12, Canal del Pueblo. Estamos aquí en la muerte chiquita. Y ya habíamos dicho que con toda confianza pueden venir a festejar sus cumpleaños, sus fiestas. Obviamente que la Guardia Civil o la Guardia Nacional no se entere para que no se la suspenda. Pero seguimos con Antonio. Sí, Antonio Juanchi. Y estamos hablando sobre toda esta cuestión del pensamiento crítico y el Ateneo. Aunque bueno, a ver, hablando un poquito del pensamiento crítico, también tendrías que poner en cuestión que de repente hacer una de tus fiestas de cumpleaños que de alguna manera incentivan tu vida en la muerte chiquita suena un poco raro. Suena un poco como, oye, vamos a festejar mi cumpleaños a la muerte chiquita. Bueno, es que también a la muerte chiquita se le dice el orgasmo, ¿no? Es la muerte chiquita del orgasmo. Entonces, imagínate. Al final somos seres para morir, ¿no? Somos seres para la muerte, así que bueno. ¿Quién soy yo para negarme a la muerte chiquita? ¿Quién soy yo para venirme a festejar mi cumpleaños? ¿Quién soy yo para venirme a festejar mi cumpleaños? Venga, entonces sí, venga. El punto es que justamente, a ver, estamos hablando seriamente de la cuestión del pensamiento crítico y creo que dejaste en la mesa algo como muy interesante, ¿no? Que es la idea de que de repente cuesta mucho trabajo ponernos a nosotros en cuestión. Sí. Pero parece que es que, el punto es que cuando uno empieza a ponerse en cuestión resulta que ya no puede ser una persona segura. Llega como la inseguridad porque obviamente está la duda y entonces parece que tiene que reafirmar su rumbo para volver a tomar esa seguridad que parece que es el ejercicio de plenitud sobre la vida. Y uno tendría que decir, no tanto, ¿eh? A ver, ¿cuál es el punto aquí? La cuestión es que cuando tú dudas, dudas sobre tu figura y entonces lo que duda es este ego propio. Y entonces lo que se tambalea es el ego propio. A mí me parece que hablando justamente de esta comunidad que no hemos preparado quizás para el diálogo, por ejemplo, como un espacio particular y además yo diría que pequeño y que además puede ser muy fértil en esto, como la universidad, para ponerla en suspenso y decirle, vamos a poner aquí, por ejemplo, en las aulas toda esta la cuestión de la pregunta y la duda. No, vamos a poner aquí sí la duda. Uno de repente diría, no, porque si dudo y no estoy seguro, puedo estar mal en mi examen. Puedo tener mal una respuesta, puedo sacar menos calificación y yo no necesito titularme por promedio, etc. Yo creo que aquí lo que tenemos que jugar es a fortalecer un sentido de comunidad donde se permita ser crítico. ¿Por qué? Porque el diálogo, esto suena, de repente me dicen, no, ¿cómo dices eso? Porque ya no creemos mucho en la palabra del amor, ¿no? Y si escuchamos de repente amor decimos, ha de ser Pablo Coelho. No, aguanten. El punto es el siguiente. Si nosotros tenemos, y esto es curioso, ¿eh? Porque lo aprendí de medios alternos y solución de conflictos. Vayan a terapia, por favor. No, no es cierto. El punto es el siguiente. Si tú tienes, la cuestión es esta. Nosotros crecemos en la diferencia. Pero si, por ejemplo, si tú te basas en la diferencia sobre una base que es, por ejemplo, el odio, solamente genera destrucción. Si tú te basas en la diferencia sobre la línea del amor, pues lo que genera es construcción. Entonces, no significa que estemos de acuerdo. De hecho, necesitamos discutir. Pero no significa que por eso, al final de este programa, se termina y no nos volvemos a hablar. Porque tú y yo no coincidimos. No, no, no. Tenemos que estar diferentes. Pero la idea que tiene que prevalecer es, por ejemplo, la taberna filosófica. Y entonces tenemos que seguir discutiendo. Oye, ¿pero vas a traer otra vez al panchico en el que siempre te estás pegando de tope? Sí, porque lo que estamos haciendo aquí es más importante. Exponer conocimiento y distintas aristas es más importante que estar de acuerdo. Porque, ojo, perdón, podemos estar en la línea del acuerdo y del amor, pero eso solamente es pasividad. Es linealidad. Yo le voy más como a esta idea del diálogo, de estar conversando. Porque si te vas a platicar con alguien que piensa igual que tú, o nada más te dice, ah, sí, es cierto, sí, sí, fíjate que me pareció muy interesante y además me gustó mucho porque estaba bien bonito, ¿no? Sí, excelente presentación. ¿Qué te dejó? Nada, ¿no? Entonces debe haber algo ahí que también no puede estar de acuerdo, pero como decía Voltaire, no podré estar de acuerdo contigo, pero daría mi vida por defender tu derecho a decirlo, ¿no? Entonces, si ahorita hay como un encuentro, un diálogo de cosas diversas o que no caemos como en estar de acuerdo, pues. Pero eso no debería delimitarlo. Pero ahí sí, cuando te peleas, y eso es por el ego, ¿no? Ahí es cuando está una cuestión de ego muy superficial, muy de, no, pues es que cómo me está diciendo que no, ¿no? Sí, y bueno, muy superficial, ya que muy interna, ¿eh? Ajá. O sea, la cuestión es esta, es que este es el punto de repente decimos... Pero ahí es donde entra ya como una especie de inteligencia superior porque fíjate, yo pienso que aquel que tiene pensamiento crítico es capaz de estar seguro a la vez de estar dudando, ¿no? Porque tiene una inteligencia o una racionalidad, a lo mejor no inteligencia, sino una racionalidad firme de decir, sí, puedo estar dudando de esto, sin embargo, puedo hacer este ejercicio, puedo ir a hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Pero ya no me quedo en el ego de, ah, me dijo que no, ¿no? Pues voy a analizar por qué, voy a platicar, voy a dialogar, ¿no? Fíjate, acá está la cuestión, de repente, y esto, a ver, yo al final soy catedral rico también de la Facultad de Derecho, entonces aprendo mucho de lo que pasa ahí, deja de los contenidos, al final siempre son criminología, pero la experiencia dentro del aula, este tipo de diálogo que se construye, sí te da como ciertos focos, ¿no? Tú te puedes dar cuenta en las aulas que de repente llega un alumno, no sé, alumna X, lo que dice es, ah, no sé, ese profe como que no, falló en esto, ¿no? Falló en esto, dice, falló en esto, y entonces de repente todo el mundo o todo el grupo toma la postura de, ah, entonces el maestro no sabe, entonces hay que cambiarlo, no sé qué tanto pasa en Humanidades, pero por ejemplo en la Facultad pasa demasiado, ¿eh? Sí pasa, pero es porque son como las energías de la juventud. A lo que voy, es que ese es el punto, a lo que voy es esto, cuando tú estás, por ejemplo, incentivando el pensamiento crítico y que dice una persona, yo puedo estar en contra, pero también puedo aceptar que el otro esté dudando de lo que sabe o construyendo lo que sabe y tendría que apostar porque el proyecto de enseñanza en el aula es más grande que cualquiera de sus integrantes. Entonces, por ejemplo, esto que nos dices de Voltaire, es sumamente regulador, porque la cuestión es esta, es posible que tú y yo no estemos de acuerdo, pero si estamos trabajando por un ente mayor que es que tú vivas, entonces podemos decir que hay algo más grande que estamos construyendo aquí. De repente, ahorita, la idea es que todas las clases debemos salir y decir, no, qué pinche clase más chida, ¿no? O sea, a todo dar, me encantó. Y así, mantener toda la clase, oye, una relación es bajo la diferencia y tendré que aceptar que hoy no salimos bien, que hoy no quedamos bien. Y no pasa nada. Pero no debería pasar nada, o sea, no debería ser, creo que ya no te quiero, porque en efecto, oye, hoy tu clase no estuvo chévere. Ah, o sea. Pero eso pasa en todo, o sea, no nada más en las clases, sino en todas las relaciones. Hablabas del amor y del odio, pero fíjate, hay una, decía Rumi, ¿no? Que como las bases del amor es la devastación, ¿no? Y había otros como Vukovsky y todo, ¿no? Así, el amor es algo que te destruye, ¿no? No, porque a lo mejor lo vemos el amor romántico, bonito, de aquello que se junta y florece, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Bion Chulhan en la Agonía del Eros dice que lo que está primando en el amor actualmente solo es lo bonito. Aquello que no me interpele, aquello que no me mueva, aquello que solo disfrute, que solo goce, no, el amor solo goza. No es cierto, hay diferencias, como ahorita, y que tienen que, de alguna manera, trascender. Pero la gente ya no quiere sufrir, no quiere que le duela, no quiero que me interpele, no quiero nada, ¿no? Hasta la estética. Sí. Además, en una sociedad donde es posible que no te duela, o sea, en una sociedad que te vende que no tienes por qué sufrir. Que te vende, pero la verdad es que sí sufres, o sea, tienes que, el dolor está ahí, ¿no? Decía Mariano, somos seres así, como hay una herida, ¿no? Pero huimos siempre, y si alguien no quiere, como que yo no quiero, es que eres muy no sé qué, o eres muy no sé qué, entonces, mejor me retiro, mejor no me relaciono, no me mezclo para no sufrir. Solo quiero estar una especie de turismo. Yo soy turista emocional, turista emocional, turismo emocional. Sí, sí, sí. Sí, esa es una cuestión, mira, dentro del conocimiento lo que tenemos que también trabajar, por ejemplo, no solamente es incentivar este pensamiento crítico, porque a veces también las personas toman como que, ah, entonces tengo que saber, tengo que saber, tengo que ser autodidacta. Por Dios, la enseñanza siempre se la debemos a alguien. No puedes decir que de repente, no, yo he aprendido todo solo. Ay, cabrón, hiciste tus libros. Tú tienes tu propio alfabeto, tu abecedario. No, no, a alguien le debemos algo. Y entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con la humildad. Y en la humildad está el aceptar que hay cosas que desconocemos. Y además también aceptar que el conocimiento es un proceso que cuesta trabajo. Y que no, porque no encontremos resultados inmediatos, no es conocimiento. Que ahora queremos lo inmediato, la magdonalización del mundo, ¿no? Que todo sea rápido. Sí. Tan es así que estamos divulgando el conocimiento, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero es diferente la divulgación, a decir, te vamos a dar la sabiduría, ¿no? Incluso dentro de proyectos políticos siempre también se busca la solución más fácil, ¿no? O la más obvia, o la más... Que me den apoyos, apoyos directos. Perdón por lo de la 4TP. Pero en lugar de que hay institutos, no, te va a dar tu lana directa. No, bueno, ¿hasta qué punto? Porque podemos decir que en este proyecto jabermesiano, en el que digamos que dentro del diálogo se puede encontrar una vía de acuerdo, Ernesto Loclo, por ejemplo, hace una diferencia entre lo que es la contradicción y lo que es el antagonismo, ¿no? Una contradicción es dialéctica en el sentido de que, aun siendo contrario, los dos polos se complementan, ¿no? Y a diferencia del antagonismo no hay una completud entre los dos polos opuestos, son completamente diferentes. Y eso es lo que vemos pasar en la sociedad en realidad. En realidad vemos que hay proyectos o líneas ideológicas que son completamente excluyentes y que ni siquiera, ni se pueden ni siquiera ver, ni tocar, o en algún momento si llegan a ver algún diálogo, una discusión, terminan... No, por ejemplo, podemos poner un ejemplo entre las pro-abortistas y entre las pro-vidas, ¿no? Que tenemos que ninguno de los dos son completamente antagónicos y ninguno de los dos aceptan los argumentos del otro, ¿no? Y en eso nos encontramos en la sociedad, jamás hemos encontrado una sociedad que sea completamente clara, discursivamente completa, ni que podamos llegar a una sociedad así. Digo, eso es un proyecto utópico, nunca va a pasar. Sí, no, es bien difícil. Pero tampoco hay de esa parte de decir que llega el momento en el que tienes que ceder, ¿no? Que decir, bueno, mis convicciones topan con las convicciones de otros, entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? En el sentido, por ejemplo, hay proyectos ideológicos, protestas, demandas, que dicen, bueno, somos 100 personas, pero los 100 personas queremos que se haga huevo, ¿no? Cuando dices, bueno, son 100 personas contra cuántos millones de los demás que no quieren tu proyecto. Pero no, es aferrarse al proyecto hasta que te reviente. Ya sé por dónde vas a ir. O no sé, pero la misma línea lo ves por todo lado. Bueno, podemos tocar el tema. No voy a tocar el tema de la 4T porque ya sabes que te haría sagrado. De las casas de campaña vacía. No, pero hablamos, por ejemplo, esto lo platicaba alguna vez también con un amigo sobre el proyecto, sobre todo las pro-abortistas, ¿no? Digamos que en cualquier caso decir, sí, aborto legal, ¿ok? Pero a costa de quién, de qué. Sí, porque si tenemos una mayoría de mexicanos que tienen raíces culturales, ¿no? Vienen raizadas, el valor a la familia, pero viene siendo una cantidad mayor de las que quieren a fuerzas el aborto legal, pues entonces que se va a imponer a fuerzas el aborto legal a los que... Porque en todo acto político hay una imposición en ese caso. Es que debería ser un derecho. Y tú ya decides, sí, sí, o no. Yo así lo dejaría. Bueno, sí, tú lo ves así, pero la otra, la otro polo no lo ve así. Y el punto es... Y el punto es... ¿Quién tiene la razón? Aquí está el reto, ¿no? La verdad es que nadie tiene la razón. La verdad es que cada quien tiene convicciones, este... Pero es que el amigo imaginario... No, bueno... Bueno, sí, lo que quiero darme a entender es que hay cosas que el diálogo no puede resolver. Sí, o sea, sería muy utópico. Por ejemplo, lo que decía Habermas, ¿no? La teoría de la acción comunicativa. Ajá. O su bosque para talarlo no es sagrado y que, pues, es un recurso natural. Pero ahí en el caso... Que el diálogo, en el momento en el que el diálogo no puede solucionar, ahí es donde interviene la ley, de alguna manera, ¿no? Que la ley se vuelve una forma de imposición. Pero ya sería una incapacidad de nuestra de no llegar a un acuerdo. Bueno, ya nos acaparamos. Ya nos... Perdón, perdón, tenemos un invitado. No, la verdad es que yo creo que aquí mi trabajo está hecho, ¿no? Porque al final lo que estamos apostando es incentivar el diálogo y mira... Súper bien. Sí, pero aún así lo estoy de acuerdo que... Pero aún así este... Sí, pero no, chile. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa, que fue un programa muy ameno. Obviamente, estos temas dan para mucho más y esperemos que así sea. Pero bueno, por hoy quedamos hasta aquí y agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Por último, bueno, algo que tienen que saber, los datos. ¿Cómo encontramos el Ateneo? Dinos qué tienes próximo. ¿Qué tienes próximo para que los conozcan allá en las redes, no? Bueno, pues les platico rápido. Nosotros estamos haciendo este movimiento que ya por nombre digamos Ateneo. Y en este caso tenemos el pensamiento crítico en juicio. Entonces, a juicio, ¿no? Lo que estamos haciendo es invitar a distintos maestros y maestras para que hablen del pensamiento crítico desde distintas aristas. Feminismo, filósofas, filosofía para niños, filosofía francesa, escuela de Frankfurt, filosofía de la ciencia, etc. También está neuropsicología, por ejemplo. Y entonces, estas clases son gratuitas. Tú nos puedes seguir, por ejemplo, en un canal que se llama Ateneo Consello BKS. Es Ateneo Consello BKS en Facebook. Y ahí también vamos a compartir lo que ustedes hagan en la caverna. O sea, ¿se va a ser en Zoom? No, todo se sube. De hecho, hacemos transmisiones en vivo por Facebook. Empezamos ya el domingo 4 de octubre. Vamos a tener, por ejemplo, a las 8. Creo que es como que vamos a coincidir. 8 de la noche. Pero no importa, ahí nos pasamos todo. Vean primero la caverna. Y luego se pasan al otro. O viceversa. Si ya vieron acá, regresan acá. Total, en Facebook es stream. Lo pueden ver en cualquier momento. Entonces vas a subir todas las conferencias. Todas se suben. Se graban en vivo. Por ejemplo, domingo tenemos a las 8 de la noche y a las 10. Y tenemos clases martes, miércoles, jueves. Igual a las 7 y a las 8 de la noche. Y viernes a las 6. Porque es social. Ya está en la contingencia. Y entonces los videos van a quedar ahí. La idea es esa, ¿no? Que puedan quedar los videos y que al final, cuando tú puedas, pues vengas, lo eches, eches un lente ahí, comentes y ya está listo. Yo estoy en Facebook como Antonio Panchi. Y recuerden, en Ateneo como Ateneo Concello PKS. Bueno, también nos decía que pueden ustedes pagar el seminario y reciben una constancia que tiene valor curricular, ¿no? Sí, la idea es que las clases sean públicas. O sea, que el conocimiento sea accesible. Que tú no tengas, por ejemplo, la cuestión de que oye, yo no tengo para mi constancia. Bueno, pues ven y toma las materias. No pasa nada. Pero aquellos que sí quieren, por ejemplo, no sé, echarle granitos al currículum, pues bueno, pueden pagar su constancia. Por cada uno de los módulos damos una constancia como el seminario, por separado. O si los juntan todos, lo que tienen es una constancia por un diplomado, es decir, un diploma. Entonces pueden tener un diploma en pensamiento crítico con todas estas materias. Además, los profesores son increíbles. Perfecto. Pues bueno, ahora sí ya nos despedimos. Aquí en la tabla filosófica también, si nos ven, les vamos a dar un premio. Un regalote. Un regalote. Un regalote. Un regalote. Este, y muchas gracias. Si no siguen mi papá, se le dan like. Gente civilizada de Coyacá, Toluca. Muchas gracias por, este, sintonizar Canal 12, Canal del Pueblo. Y gracias a la muerte chiquita también. Que no olviden, pronto están aquí las carnes asadas. Y nos vemos. Muchas gracias. Salud. Salud. Hasta luego. Chao. Bye. Cámara Musical es tu mejor opción para tu próximo evento. Profesionalismo y carisma harán de tu fiesta un momento inigualable. ¡Disfrútalos! En Telecable estamos orgullosos de todos y todas ustedes. Miembros importantes de este equipo. Por su trabajo, compromiso y unidad. Tenemos el privilegio y responsabilidad de brindar un servicio indispensable para mantener conectadas a miles de familias y a quienes trabajan desde su hogar. Hoy más que nunca, nuestra comunidad depende de nosotros. Por lo tanto, nuestro trabajo debe ser de excelencia. Estamos pasando momentos difíciles, pero juntos y esforzándonos, superaremos cualquier reto que se nos presente. Cuenten con nuestro apoyo y amistad para juntos salir adelante. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Tacos al pastor, pollo, longaniza y bistec. Atención personal de Ismael Morales Montijo, Alicia Reyes e hijas. Pedidos al número que aparece en pantalla. Tenemos todo para tus eventos. Visítanos en calle La Madrid número 4 en Santiago Ocoyoacac. En tu mirada veo la angustia y el dolor, las penas, las tristezas que agobian tu interior. Cata mañana escucho la voz de tu clamor, pidiendo que te ayude con ese dolor. En tu caminar observa que ya cansado estás, entrégame tus cargas, te quiero ayudar. Soy tu hijo, tu fuerza y seguridad, no tengas miedo, a tu lado voy a estar. Ahora me toca ser la mano del Señor, que te cuida con todo el corazón. Queridos hermanos, hagámoslo fácil. Si aún tienes a papá y a mamá contigo, cuando puedas, cuando tengas la oportunidad, verga, dales un abrazo, dales un beso y diles un te quiero. Y si papá y mamá ya partieron, mirármate de valor y desde acá, desde tu corazón. Dales gracias, gracias, gracias por todo lo que hicieron por ti. Dales un aplauso desde ahí donde estás. ¡Ánimo! Las fuerzas se te han ido y ya no puedes más, ahora necesitas de todos los demás. En tu caminar observo que ya cansado estás, entrégame tus cargas, te quiero ayudar. Soy tu hijo, tu fuerza y seguridad, no tengas miedo, a tu lado voy a estar. Ahora me toca ser la mano del Señor, que te cuida con todo el corazón. Que te cuida con todo el corazón, que te cuida con todo el corazón. Con todo el corazón, que te cuida con todo el corazón. Venga el aplauso para ellos desde ahí, desde tu lugar. Aquí te voy a enseñar cómo controlar tus niveles de azúcar y cómo evitar complicaciones a futuro. Ven, visítame, te voy a revisar y te voy a dar un plan ideal para tu cuidado. Nosotros también te vamos a orientar a cómo prevenir esta enfermedad. Recuerda que existen hábitos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y evitar enfermedades. Por ejemplo, el beber agua natural, comer sanamente, realizar actividad física y evitar el tabaquismo. Todos estos van a depender de nuestra edad. Realiza tu cita y aclaré todas tus dudas. Disciplina, perseverancia, resistencia y pasión son las bases de cada runner. Checa el entrenamiento del 11 de octubre en el hermoso municipio de Ocoyoacán. Runners de diferentes lugares, pero con la misma pasión. Cada carrera es una oportunidad de superarte, conocer nuevos aliados, compañeros, amigos que nos demuestran que todo es posible. Haciendas, caminos, parajes, ríos, cascadas y la inmensidad de la naturaleza hicieron de este entrenamiento una experiencia única. Trabaja duro, entrena, alimenta tu cuerpo, mente y espíritu. Tienes el poder de llegar a donde quieras, no te limites y sé parte de Runners Warriors Team. Trabaja duro, entrena, alimenta tu cuerpo, mente y espíritu. ¡Gracias! Trabaja duro, entrena, alimenta tu cuerpo, mente y espíritu. ¡Gracias! Trabaja duro, entrena, alimenta tu cuerpo, mente y espíritu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!